Música Pues ahora empezamos, antes de nada decir que este año, todos los años teníamos de patrocinadores a la deputación, al ayuntamiento y a alguna cosa que salía por ahí. Este año, la deputación y el ayuntamiento, nada de nada, porque nada se le ha pedido por el tema de la pandemia, el COVID, las restricciones, porque llevan varios años cortando el dinero. ¿De dónde ha salido esto? Pues de patrocinio participado. Pues gente como Tony Águeda, como el amigo Perón y algún otro más que han contribuido un poco, más tirando de archivo de cosas que yo tenía. Y por supuesto, el club, el club de tenis también, evidentemente. Empezamos ya, y empezamos como todos los años, siempre empezamos con el mismo. El plomejito de una fe, el que no se le acaba nunca la batería, el que siempre está aquí, Pedro Tablada. Bueno, un grip, un soparito del club y un turno. Ahí, 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 ahí. Y se va a ver que estás obteniendo así, así se lo duro. Yo creo que este año, porque este año por circunstancias especiales, todos sabemos lo que pasa. Pero, al igual que Pedro, no ha fallado prácticamente ninguna de las ediciones del despertino. Y encima, con la edad que tiene, corre como si se jugara la vida. El correr de la pista deportiva. Muy bien, gracias. Y este también. Y este también. El siguiente, a nivel personal, yo creo que no debería de estar así. Como cubano. Porque para mí era uno de los aspirantes a lo máximo. Pero las circunstancias se me han impedido. Pues debajo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te quieren? ¿Cómo te quieren? Por escrito, por escrito. A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No hay nada que explicar. ¿Qué es que tiene circunstancias? No hay nada de esto. ¿Qué ha pasado? Sí, sí. ¿Qué es que tiene circunstancias? No hay nada. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. Los que tendrían que ser los últimos porque estarían en la cima del campeonato están siendo los primeros. Seguimos con la misma talla. Una persona que juega cuatro partidos con los cuatro primeros clasificados con un resultado X y se queda a las puertas por pocos partidos jugados. ¿Sabes qué es? Gracias. 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 El cuarto clasificado absoluto. Gracias. 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 Es que no se ve a este canal, eh? Alnau. Arnau. Un raro culo. Alnau. Buah! Gracias. Bravo! El grip. El grip. Gracias. Gràcies. LAS pelotas. Y. Qué chulo. Que chulo, Arnau. La foto, la foto. ¡Para! 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 A ver, que vamos a tener ellos. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve, diez, ponte, doce, treinta, doce, quince, dieciséis y dos dieciséis. ¡Monto para mí! A ver... Calcetines. Empezamos, Tony. ¿Qué prefieres, calcetines o antivirador? Calcetines, calcetines, calcetines. Que igual. ¡Clarcetines! ¡Clarcoso! 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 ¡Para! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.